Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 3 Reaper of Souls ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Le tengo ganitas, ¿eh? Le tengo ganitas a Diablo 3 Reaper of Souls Por fin, Season 32 Nos han puesto al lanzamiento de la Season 32 el 12 de julio A las 5 de la tarde La mecánica de la Season Va a ser la de los Eterios Para quien no lo recuerde, es la misma mecánica que tuvimos en la Season 24 La Season 24 fue justo antes de la salida Diablo 2 Resurrected Hacía tiempo, ¿eh? Hace bastante tiempo de esto Creo que fue, de hecho lo tenéis ahí Julio 2021, Diablo 2 Resurrected Septiembre de 2021 Bueno, pues la temática es los Eterios ¿Qué es un Eterio? No os acordáis de qué es un Eterio, ¿verdad? Nadie se acuerda de qué es un Eterio Los Eterios son esto, son un ítem con una serie de cualidades Muy chetadas y que luego a la hora de tener Las cualidades legendarias Tiene una pasiva de regalo Como un amuleto de Fuego Infernal Una pasiva para ti, por la cara Y un poder El poder es un poder legendario, normal y corriente Y la pasiva es una pasiva normal y corriente Pero básicamente estáis teniendo una pasiva extra Y luego el ítem en sí, como podéis ver Pues tiene cosas adicionales En plan, arcano por crítico CD, daño extra para el mago En plan, te doblo el daño por la cara, etc No tiene el mismo rango de poder Ni de originalidad que tuvieron Como tuvieron en su momento Los ítems santificados, los que eran como blancos Y tirabas un ítem y creabas lo que era el arma O el ítem, etc Ni tampoco tienen Los niveles tan brutísimos de poder Que tuvieron las piedras de alma de los bosses Las piedras de Las que poníamos en las armas Ni las que poníamos en el yelmo Esto es previo a todo eso Entonces, vamos a experimentar un Power Creep Pero es un Power Creep menor del que Hemos llegado a experimentar en otros momentos No obstante, no es para nada una mala Season Tenemos una... No hay balance Esta Season 32 no hay ningún tipo de balance Ya se está... El juego se ha quedado en modo mantenimiento De hecho, si le echéis un vistazo No hay nada especial que comentar Tenemos un... Un cosmético que nos van a regalar A completar el nivel 4 del diario Que es este de aquí Son las alas de Andariel No está mal, está guay Pero además, sí Por lo que sea sus jugadores Que ya habéis jugado la Season 24 Como es mi caso Nos van a dar un segundo cosmético Para darnos un incentivo a que juguemos Que es este de aquí Es esta Pet y este Marco Está guay Yo personalmente lo agradezco Si además lleváis poquito tiempo con el juego Por lo que sea No habéis completado muchas veces el diario Podéis seguir aumentando vuestro alijo Hasta un máximo de 5 alijos Por completar el nivel 8 del diario Más cositas Hay una rotación de conquistas Me da igual las conquistas Siempre las hacemos No es un gran problema Y esto solo así que te van a regalar Tenemos Uliana Natalia Tenemos Set de Luz Tenemos al Mago con Vir Tenemos al Bárbaro con el Set de Rey Inmortal Al Médico Brujo con Arachir Y tenemos al Necro contra Ghoul A ver Que hay que decir de esto A mi personalmente me parece Que si no lo habéis jugado nunca Uliana El Demonje Es una puta maravilla Es un Set muy divertido de jugar Es un Set muy entretenido A nivel de poder No vale una mierda Pero es muy entretenido de jugar Y es muy gratificante Cuando explota todo De los que tenéis delante Hay uno que es el God Tier Del juego actual Por encima de todos los demás No hay nadie que pueda luchar con él Que es Natalia El Demon Hunter Natalia Ahora mismo A nivel de poder individual Es Dios en la Tierra No hay quien lucha contra él Y luego el Necro Trajoul Es un bicho hipercompetente Todos los demás Están ahí Ahí El Set de Luz Del Cruzado Creo que es Seguramente junto con Rola Los dos en menos jugados del juego En general Pero bueno Digamos que Aquí ahora mismo Yo solo veo Un God Tier Dos de hecho Que serían el Natalia y el Trajoul Todos los demás son Meh Sin más Dicho eso A ver Esta Season Lo que tiene de especial Es el tema de los Eterios Para quien no lo recuerde Que te puede aportar un Eterio Pues mirad Aquí tengo De hecho Lo tenéis en mi Twitter 2021 Les haré el retweet ahora Para que lo podáis ver Pero estos son los Eterios De las diferentes clases Son básicamente armas Que tienen El daño normal y corriente Pues 2700 Un daño normal Para un arma de una mano Pero tiene Hasta un 100% más de daño Con lo cual duplica Fuerza Velocidad de ataque en arma Lo cual está muy bien Números muy altos Probabilidad de crítico Daño crítico Lo cual está muy bien Reducción de costes Inmune a pérdida de durabilidad Y terrar una pasiva Son Digamos Armas muy buenas Si se la conseguís Convertir en primigenia El Eterio Un Eterio primigenio Tiene que ser Bastante competente El resto no tiene Mayor misterio Es lo mismo Pero cambian cositas Por ejemplo Este que tiene Crítico crítico Velocidad de ataque Vale Pues este de aquí Lo que tiene es Daño contra demonios Daño contra muertos vivientes Radio recogida Y CD Y entonces cambia un poquito Entre un Eterio y otro ¿Qué tiene el tercer Eterio? Pues este tiene Crítico velocidad de ataque Lo mantiene Pero este añade Vida por golpe Y regeneración de cólera Entonces hay sutiles diferencias Entre cada base Cuando vayáis a jugar Tendréis que elegir Qué base vais a usar Y en base a qué Elegís una base u otra Si no os apetece mucho Pensar en Qué vas a utilizar o tal Podéis miraros Las guías que yo tengo Tengo por aquí el canal Con todas las guías Que hice para ese momento Tengo un montón Hay treinta y pico vídeos Y no solo eso Que hay varios Que están bastante bien Sino que además de eso Tenéis por aquí Las imágenes que quedé en su momento Con los diferentes personajes Mira por ejemplo El Akana Agis of Valor Que se utilizaba para RGK Pues aquí lo tenéis con su Eterio Por aquí tienes el Demon Hunter T16 Que este es una auténtica aberración Este va muy bien Porque lo que hace su Eterio Es que cada vez que matas Ganas un 30% de velocidad de movimiento Tiene reducción de costes Reducción de tiempos Tiene extra de daño Te duplica el daño Te da daño de área Velocidad de ataque Este por ejemplo Es un puto monstruo Este bicho para hacer T16 Es un puto monstruo Luego tenemos en su versión de poseo Tenemos por aquí T16 Tenemos por aquí Con otro de los Eterios Que lo que le da este es Más una Maximum Damage Por cada nivel Por encima de Es que este es una aberración Mirad este Eterio Por cada punto Paragon Por encima de 800 Más una daño extra Con lo cual Si tú tienes 6000 de Paragon Te está dando 6000 y pico De daño extra por la cara Con el duplicación de daño La destreza extra Con el extra velocidad de ataque Armadura Un 150 de daño Tienes un 100% de daño Al personaje Y un 150 a las habilidades Que es un puto monstruo Estamos hablando de una build Es un puto monstruo Entonces el Demon Hunter Tiene unos Eterios durísimos Luego tenemos el monje El monje tuvo una season muy buena Porque tenías varios de estos Que eran increíbles Destreza Vida por golpe Daño a las habilidades Cooldown y costes Que para el monje es la hostia Espíritu por golpe Lo cual combina muy bien Si quieres llevar algo Que vaya a autoataques Probabilidad de congelar Entonces tenía algunos Que estaban muy 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 bien Reducción de daño A los enemigos Que te da tanqueo Que es una cosa Que el monje agradece un montón Tiramos por aquí también Por ejemplo Este otro Eterio Que creo que también Estaba bastante guay Donde ganabas Un 30% más de velocidad De ataque Lo cual Como comprenderéis Es un puto monstruo Tenemos por aquí El mago Que le salió con el óculo Esto pretendía ser Ítems de Diablo 2 Entonces tenemos aquí Extra daño al mago Extra daño normal Inteligencia vitalidad Resistencia a los elementos Daño a élites Daño a las habilidades de mago CD De recuperación de arcano Tenemos varios de estos Que son pero auténticas Aberraciones Entonces no todas las builds Los utilizaban Porque algunas builds Como por ejemplo El mago Birchan todo No va a utilizar Para necesitarse el set De chan todo No lo va a usar O el médico brujo De pollo pasivo No lo va a usar Porque lleva mana Yuma No lo va a usar Pero había algunas otras builds Que lo aprovechaban Bastante bien Y el hecho de poder llevar Extra daño crítico Extra daño normal De alguna manera Como que todo estackeaba Repito No va a ser la season Con más power creep Que vayáis a ver Pero es una season Que pinta muy 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 bien Y muy entretenida Esta season La van a lanzar El 12 de El 12 de julio A mi me pilla de viaje En Estados Unidos Voy a estar en California En la sede de Blizzard Probando El Spirit Borr El nuevo personaje Está por salir para Diablo 4 Blizzard tiene el detalle De invitarme a testearlo Entonces no voy a estar En el lanzamiento de la season Pero en cuanto vuelva Seguramente voy a priorizar esto Frente al nuevo ciclo De las époc Y lo voy a estar jugando Muy fuerte Equipo No tengo mucho más que decir Me parece que está bastante Bien Creo que la season Pinta muy bien Me habría gustado Algún tipo de balance Lo que sea Pero el juego está En modo mantenimiento Lo tenemos que entender Lo tenemos que aceptar Así que Nada más Por un momento he pensado Que era la season De los santificados Que fue de mis favoritas Tenía ciento y pico vídeos Y demás He preparado Incluso he grabado un vídeo Hablando de los santificados Pero bueno Al final es la de los etéreos No está mal Creo que los etéreos No son para nada malos Aquí tenéis una lista Con los etéreos Que hay Por aquí tenéis Algunas aclaraciones Tenéis varias guías Etcétera Si le queréis echar un vistazo Esto está totalmente disponible En mi canal de youtube Lo único que tenéis que hacer Es veniros a Microforfan Aquí donde dice Listas Escribís por aquí Control F 24 Y la buscáis Está aquí un poquito más abajo Ya sabéis que está todo cronológico Y nada más ¿Dónde estás? Por aquí abajo Aquí Season 24 Aquí la tenéis Diablo 3 Parche 2.7.1 Season 24 Le dais Y aquí tenéis todos los vídeos Y nada más equipo Os sale el típico vídeo De cuál es la mejor build Y a ver qué A ver qué os parece Hay que tener en cuenta Que cuando salieron los etéreos No estaba el altar de los ritos De la Season 29 No estaba el hecho De poder hacer los caldesans De la Season 26 Había cositas Que no teníamos Y que Deberían de ser relevantes En cualquier caso Bueno Pinta bien Pinta que como mínimo Va a ser muy ruseable Y divertido Un abrazo Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!